Y otro que está en Nueva York, como saben ustedes, es el presidente de la República, Danilo Medina, quien el día de hoy sostuvo encuentros con Andrés Gluski, quien es presidente de ICE Corporation, y también con líderes de la comunidad evangélica, y también con el senador estatal Adriano Espaillat. Estos encuentros forman parte de la agenda de trabajo que desarrolla el presidente Danilo Medina en la llamada capital del mundo, donde pronunciará por lo menos tres discursos durante su visita oficial. Este sábado en la tarde hablará durante la cumbre de la ONU para la adopción de la Agenda de Desarrollo post-2015.